Voy de negro y te preguntas el porqué ¿Por qué no he visto otros colores muy bien? En mi apariencia puede resultar sombría y gris de carragones Para describirme así Voy de negro por el joven que cae En la guerra creyendo tener detrás A Dios y a su madre de su lado Y no es verdad, es la carne del juego de un general Y sé que hay cosas que nunca estarán bien Pero nada es imposible mírame Yo canto esta canción que puedes hacer tú Mírate adentro y carga con tu luz Quiero cantar un arco iris al cantar Pero mi espalda cae en la oscuridad Y hasta que la luz no brille de verdad Voy de negro y me lo me verás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!